Agentes antidrogas de Estados Unidos han interceptado señales de teléfonos celulares que podrían pertenecer al narcotraficante fugitivo Joaquín el Chapo Guzmán en un rancho en las montañas mexicanas. Los datos de la ubicación del rancho fueron transmitidos a la Marina Mexicana. No obstante, cuando los infantes mexicanos lograron entrar en el lugar indicado en la Sierra Madre la semana pasada, no hallaron al fugitivo, informa NBC News con referencia a tres fuentes. Sin embargo, la Marina sí que encontró los teléfonos celulares que emitían las señales así como prendas de ropa. Las fuentes señalaron que estas pertenencias podrían ser del Chapo. Varios medios afirman que los servicios de seguridad están cerca de dar captura al narcotraficante. Las autoridades mexicanas creen que han cercado al narcotraficante y están cerca de su detención. Intensas operaciones militares están actualmente en curso en la región de Sinaloa, bastión del jefe del cártel. Joaquín el Chapo Guzmán se escapó el pasado 11 Julio del penal mexicano de máxima seguridad del altiplano. La semana pasada las autoridades mexicanas capturaron al piloto que supuestamente le ayudó a escapar de la cárcel. No se informó del nombre del detenido ni de las circunstancias de su detención. ¡Gracias!